Entonces el dragón se ha ido contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Les saludamos con gusto desde este estudio, iniciando el primer, el primer sábado, el primer estudio, la primera lección de 13, de esta serie de 13 del segundo trimestre de 2023. Y tengo el honor de estar con un grupo de amigos con quienes vamos a compartir este interesantísimo tema. Francamente será algo que va a valer la pena estudiar la palabra de Dios durante estos tres meses. Y vamos a escuchar quiénes son, de dónde son y qué están estudiando en la Universidad de Montemorelos, quienes van a iniciar con esta escuela sabática universitaria. Primero las damas. Gracias, mi nombre es Valeria Mora Quirós, soy de Costa Rica y estudio la carrera de médico cirujano, voy en el quinto año. Muchas gracias Valeria, bienvenida. Mi nombre es Enrique García Castillo, yo soy de aquí de Montemorelos, Nuevo León y estudio medicina en el quinto año. Gracias. Mi nombre es Ibrahim Cruz Valdés, soy de Hidalgo y estudio también la carrera de médico cirujano en el tercer año. Muchas gracias Ibrahim, bienvenidos nuevamente y vamos a aclarar un punto aquí. Durante este trimestre distintos clubes y ministerios, agrupaciones juveniles de muchachos que estudian en la Universidad de Montemorelos estarán participando para grabar las lecciones. Y hoy, específicamente hoy que estamos arrancando el trimestre, está con nosotros el grupo ALMA, un grupo que ya tiene varias décadas de existencia, Ibrahim, que es ALMA. Pastor, pues el ministerio ALMA, como lo dice su nombre, es la Asociación de Alumnos Latinoamericanos y Médicos Misioneros Adventistas. Entonces, se compone alumnos y misioneros que por medio del método de Cristo buscan atender las necesidades de salud de la comunidad y abrir puerta para la entrada del Evangelio. Muchísimas gracias. Así que durante el trimestre tendremos guías mayores, líderes juveniles, tendremos gente que participa en otros grupos, pero hoy son los muchachos que a través del Ministerio de la Salud buscan hacer bien al prójimo y compartir el mensaje de Cristo. Así que vamos a iniciar la lección. Valeria, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí. Los invito a inclinar su rostro para orar. Padre nuestro que es en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, tu lección. Señor, por favor, danos sabiduría, ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Cuídanos, bendícenos y ayúdanos en tu santo nombre. Te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Y bien, volvemos a la profecía bíblica, a la apasionante Apocalipsis. Los tres mensajes cósmicos es el título de este trimestre. Y hoy vamos a iniciar con la lección número uno, que es Jesús gana, Satanás pierde. Una frase francamente esperanzadora. Y muchachos, bueno, vamos a iniciar. Ustedes que estudiaron la lección de esta semana, recuerdan que estamos empezando con Apocalipsis 12. Me llama la atención que no iniciamos con Apocalipsis 1, si nos vamos al 12. ¿Cuál creen ustedes que sería la razón para ello? Pastor, en Apocalipsis 12 es el eje central del Apocalipsis. Algunos lo denominan como la bisagra. Porque en este capítulo se centra el gran conflicto cósmico, lo que ocurrió en el cielo y lo que ocurrirá aquí en la tierra. Ahí está ocurriendo. Fantástico, fantástico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando empieza el Apocalipsis y se escorre el telón, allá en capítulo 1, el apóstol Juan nos presenta una visión francamente sublime. Palabras humanas es bien difícil que expresen su magnitud. Pero se ve a Jesús como nuestro creador, como nuestro redentor, como nuestro intercesor en este momento y también como nuestro rey cuando vuelva en las nubes del cielo. Ahora, después de esa visión fantástica, sublime, majestuosa, se presentan tres series de siete. Siete iglesias, siete sellos, siete trompetas. Y entonces viene la bisagra. Apocalipsis capítulo 12. Ahora, me llama la atención, Valeria, que aquí surge un detalle interesante, la batalla en el cielo. Y siempre es una pregunta que el ser humano ha tenido. ¿Cómo es posible que en un lugar de tanta pureza como el cielo surge el pecado? Bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo creo que más de una vez nos hemos preguntado esto, pero yo considero que no hay una explicación que podamos dar al inicio del pecado. Porque incluso si la estuviéramos dando, estaríamos excusando, de cierto modo, el pecado. Entonces yo creo que es algo que no tiene explicación. Humanamente todavía no podemos entender. Gracias. Pero ahí la base de todo el asunto fue el libre albedrío. Exactamente. Ahora, Enrique, libertad, el libre albedrío. Voy a decir una frase que quizá a algunos les hace un tanto de ruido. Dios no sospechaba que el pecado podía surgir con el libre albedrío. Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué aún así nos da la libertad? O sea, ¿por qué él nos da esa facultad de tomar decisiones propias? Pues mire, Pastor, la Biblia lo dice muy claro en Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y la base del libre albedrío es el amor hacia sus hijos y todos los seres que él ha creado. Porque si él no hubiera puesto la opción de nosotros poder elegir, pues estaría imponiendo. Y el amor no impone absolutamente nada, ni es ninguna obligación. Entonces creo que eso es lo que permite que haya esa opción. Y claro, cada quien influenciado de diferentes cosas decide hacia qué camino va a ir. ¿Qué pensaríamos de un muchacho que le dice a una chica, mira, quiero que seas mi novia? Ella dice, no, ¿sabes qué? No. No, no, tú y yo, amigos. Y entonces él sacara una pistola y se la pusiera en la... Y le dijo, quiero que seas mi novia, si no te voy a dar un balazo. ¿Funciona eso? No. ¿Se enamoraría la muchacha de él? O sea, ¿por qué Dios nos da la libertad? Bien lo has dicho. Porque la esclavitud no puede generar amor. Es la libertad. Y Dios quiere relacionarse con seres humanos libres, con sus hijos libres, que quieran sentarse a platicar con él por decisión propia. Muy bien, aparecen varios símbolos en Apocalipsis 12. Repasando, el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Muy bien. Aparece una mujer que está sobre la luna y vestida del sol. ¿Quién es esta dama? ¿A quién representa? La iglesia. A la iglesia. Muy bien. Y entonces aparece un hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Jesús. Muy bien, Jesús. Hay distintos simbolismos. Y entonces aparece el ataque de Satanás. Este ataque. ¿Cuál es el punto central del ataque de Satanás? Porque lo vemos atacando en todo el capítulo 12. ¿Cuál es el punto central de ese ataque? Bueno, desde la narrativa de la vida de Jesús podemos ver que siempre fue acosado por Satanás. Vemos que desde su nacimiento el plan de Satanás era que Jesús no muriera, que no ofreciera ese sacrificio para otorgarnos libertad. Porque él nos amaba. Entonces el punto central del ataque de Satanás es Jesús. Va contra Jesús. Va contra Jesús. Entonces, ¿qué tiene conmigo Satanás? ¿Por qué me ataca a mí ahora? Porque atacó a la iglesia y ahora viene contra el remanente. Todo su interés está hacia Cristo. Entonces, ¿por qué la toma conmigo? Bueno, creo que al final de cuentas ya dijo Ibrahim, Jesús hizo un sacrificio y nos dio libertad. Y pues todos los seres humanos somos o tenemos la oportunidad de tomarlo o no tomarlo. Pero somos un premio de consolación para Satanás. Él ya no pudo reinar en la tierra y pues va a hacer lo posible porque la mayoría de la gente que se pueda se quede aquí con nosotros. Bueno, que se quede aquí con él en la tierra, creo yo. ¿Correcto? Ahora, va contra Cristo, lo ataca con todo y Cristo vence. Si algo nos dejó clara esta lección es que Jesús venció vez tras vez, una y otra. Todas las ganó. ¿Cómo le hizo, Valeria, para ganarlas todas? Pues él siempre puso de frente el escrito está. Creo que esa es la forma principal en la que él pudo vencer, basándose siempre en el escrito está. Y también con mucho dominio propio y teniendo en mente su propósito. ¿Cuál era su propósito en esta tierra? Y con lo más importante de verdad que es el escrito está y con el Padre que nunca lo dejó en ningún momento. Quiere decir que Jesús venció como cualquiera de nosotros puede vencer. Como cualquiera de nosotros puede vencer. Muchas gracias. En este momento hacemos un enlace con uno de nuestros expertos. Saludamos al Pastor Patiño y según Apocalipsis 12, del 10 y 11, ¿Cuánto aliento debería infundirte el hecho de que tu acusador ha sido arrojado? ¿Y qué garantía de victoria nos da Cristo en este pasaje? Que si me infunde aliento, vaya, estar de lado de los victoriosos siempre es sinónimo de ese tipo de ánimo y de ese tipo de sensación de victoria. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 12. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y agrega más adelante porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Esto nos conecta con Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Colosenses capítulo 2, versículo 15 también nos recuerda que triunfó sobre los principados y potestades y los despojó al vencerlos en la cruz. Este Apocalipsis 12, versículo 11 nos reitera, Ellos, tú y yo, lo han vencido pero por medio de la sangre del Cordero. La victoria no es por tu obediencia, la victoria no es por tus obras o mis obras. La victoria que tenemos en Cristo Jesús y lo que nos da el aliento y el ánimo es saber que hemos triunfado por la sangre del Salvador. Que Dios nos ayude a mantener ese aliento para su honra y gloria. Muchas gracias Pastor Patiño, es animador que el acusador fue echado fuera. Ya no se le escucha, en lugar de un acusador tenemos a un intercesor. Y ahora Jesús fue tentado, fue acosado, fue atacado todo el tiempo por Satanás. De hecho, en su ministerio terrenal hubo tres momentos de un encuentro explosivo. No tenemos idea de la magnitud de esos encontronazos, vamos a decirle así. El desierto de la tentación fue uno. Dos, el Getsemaní. Tres, el Calvario. Momentos difíciles y cruciales. Definieron el rumbo del gran conflicto y también nuestra salvación. Ahora bien, hace un momento Valeria nos decía que Jesús afrontó la tentación en el desierto. De esas tres poderosas tentaciones con un escrito está. Venció, derrotó a Satanás. Pero entonces, si nos vamos al Apocalipsis, nos vamos a encontrar, y especialmente allá en los mensajes a las iglesias, que se insiste en una palabra. El que venciere. El que venciere. El que venciere. Quiere decir, Enrique, que hay que vencer sí o sí. ¿Cómo empieza? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puedo vencer? Pastor, está claro que por nuestros propios ganas o nuestros propios medios no se puede. Y Apocalipsis 12, específicamente en el versículo 11, dice, Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero es la clave. Nosotros tenemos que aceptar que fuimos comprados por la sangre de Jesús en el Calvario. Y pues eso es lo que nos da el medio para poder vencer. Allá en Egipto, tú tenías dos opciones. Si eras el primogénito. Ver que se le pusiera la sangre a la puerta. O hacer de Siria. ¿Son los hijos mayores de su casa ustedes? Yo. Tú sí. Tú sí te ibas a morir. Entonces, había que poner sangre sí o sí. Y es una decisión. A ver, ahí empieza la salvación, aceptando la sangre del Cordero. ¿Puedo ganarme la salvación? No. ¿La voy a pagar un día? No. ¿Me la merezco? No. La acepto como un regalo. Y ahí empieza mi caminar con Cristo. La justificación es cosa de un momento. La santificación es toda la vida. Llega un momento en que seremos glorificados. Cuando Cristo venga. Ahora bien. Satanás es un mentiroso. Satanás quiere decir adversario. Pero diablo quiere decir difamador, engañador, calumniador. Y cuando el Señor Jesús dijo, cuando el diablo dice mentiras, de suyo habla porque es mentiroso. Padre de mentira. Todo lo que te dice, aunque te diga un versículo de la Biblia, tú quédate pensando, a ver qué me dijo este. Porque siempre lleva algo escondido. A Jesús, el diablo le dijo, escrito está. O sea, a ver, el diablo diciendo un versículo de la Biblia. Sí, pues lo aplica, o sea, siempre tuerce. A ver, Ibrahim, pensando en eso. Yo me arrodillo para orar y pedirle perdón a Dios por lo que hice. Y el diablo, digamos, vamos a imaginarnos que se para a un lado de mí, yo estoy orando y él voltea. Señor, tú no lo puedes perdonar. Porque es pecador. Te hago una pregunta. ¿Es mentira que soy pecador? No, claro que no. Es verdad. O sea, el diablo está diciendo la verdad. Entonces, si él dice, Señor, tú no lo puedes perdonar porque es pecador, ¿dónde está la mentira? Porque él es difamador, es calumniador, es mentiroso. Es padre de mentira. Así que todo lo que dice lleva algo. Cuando él le dice eso al Señor, ¿dónde está la mentira? En el que no nos puede perdonar. Está ahorita leyendo Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, que dice que si confesó nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecador voy a ser toda la vida. Pero gracias al sacrificio que Jesús hizo por mí, tengo acceso a la salvación. Quiere decir que Dios tiene elementos legales para perdonarme y para sustentarme. De hecho, hablando de sustento, en Apocalipsis capítulo 2 se nos presenta a la mujer cuando el diablo no puede derrotar a Cristo. Dice, y el hijo varón fue arrebatado. Fue arrebatado. Decimos en México, se le fue viva la paloma. Se quedó la víbora chillando. Se quedó el diablo enojado. Me lo arrebataron. Se me fue. Ok. Mi premio de consolación lo mencionaron hace rato. La mujer, la iglesia. Se fue con todo contra la iglesia. Ataca a la mujer. Durante la Edad Media, Satanás estuvo queriendo destruir la iglesia. Ahora, aquí en el Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 6 y un poco más adelante se habla de un periodo de tiempo interesante. Dice, 1260 días. La mujer es sustentada. El diablo la ataca, pero la mujer es sustentada. El Señor le prepara un lugar para un tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el mismo periodo, 1260 días. Dicen los intérpretes historicistas de la Biblia que es un periodo de tiempo, 1260 años. Porque estamos hablando de simbolismos aquí. El diablo queriendo oprimir y masacrar a la iglesia. De hecho, mató a varios. El Señor, en su soberanía y en su sabiduría, permitió algunos martirios. Porque la sangre de los mártires es semilla. Donde un cristiano moría, cien se convertían al ver su testimonio de fe. Pero aún así, el Señor sostuvo a su iglesia. Y la sustentó durante todo ese periodo de tiempo, Valeria. El tiempo que se nos viene encima es mucho más difícil que el anterior. Pero cuando tú ves que Dios sustentó a la iglesia, en este capítulo simbolizado por una mujer. ¿Te da ánimo el saber que Dios siempre ha sustentado a tu pueblo? ¿Qué sientes tú, a pesar de que lo que se viene encima es muy feo? Bueno, yo siento que sí, se vienen tiempos muy difíciles. Pero también hay una esperanza de un día encontrarnos con Jesús. Y ahí es donde entra la fe, ¿verdad? La fe de que si lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora también con nosotros. La lección menciona que, pues, hay dos caminos. No somos ni, no podemos ser tibios. Es frío o calor. Es Dios o irse del lado del enemigo. Pero también menciona que nosotros ya sabemos quién va a ganar. Entonces, si ya sabemos quién va a ganar, quién va a tener la victoria. Pues es más fácil saber de qué camino irnos, qué camino escoger. Muchas gracias. Y ponemos sobre la mesa qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentran en este versículo. El pasaje bíblico en cuestión de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, señala dos características de la iglesia del remanente de Dios. Por remanente, se refiere a la iglesia de todos los tiempos, que se ha mantenido fiel bajo todas circunstancias adversas, como las persecuciones del pasado. Sabemos que la guerra contra los mandamientos de Dios comenzó en el cielo y luego se trasladó a esta tierra. Aquí se señala que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. La segunda característica tiene que ver con que el remanente tiene el testimonio de Jesucristo. La iglesia adventista del séptimo día ha interpretado, a través del tiempo fundamentados en Apocalipsis 19.10, que el don profético lo tiene la iglesia a través del ministerio profético de Elena G. de Juárez. Así pues, otra interpretación nos indica que este pasaje puede referirse a que no solamente somos salvos por gracia y por la fe, sino que también como pueblo de Dios se espera de nosotros que tengamos buenas obras para vida eterna. Por lo tanto, como dice Apocalipsis 14.12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Satanás está enojado. De por sí un dragón es feo. Ahora imagínate un dragón enojado. ¿Enojado por qué? Porque no pudo contra Cristo. El hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. No pudo tampoco contra la iglesia. Dios sostuvo a su iglesia. Dios conservó a su iglesia en 1260 años y le preparó un lugar en el desierto, donde fue sustentada. Pues el diablo ahora no teniendo para dónde voltear, voltea a verte y a verme. Va contra el remanente. Ya lo vimos Apocalipsis 12.17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra los últimos, contra lo final. Y ahí, señores, entramos tú y yo. No estamos jugando a la iglesita, estamos en guerra. Es una batalla. Y cuando hablamos de batalla, de repente en el Apocalipsis aparecen algunos términos como Armagedón, que en su momento se va a estudiar este trimestre. ¿De qué estamos hablando? Tanques de guerra, bombas nucleares, balazos, ametralladoras. ¿Dónde? Si estamos enfrentando ya la batalla final, Enrique, ¿dónde se está dando esa batalla? Pastor y compañeros, la elección dejó muy claro, no hay terreno neutral, hay dos bandos. Y es en nuestra mente donde está sucediendo. Entonces, no, como dijo el Pastor, no es algo que podemos ver así con grandes expresiones, sino en nuestra mente todos los días se está liberando y llevando esta batalla entre Dios y Satanás. Dicen por ahí, siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembras la acción, cosecharás un hábito. Siembras ese hábito, cosechas un carácter. Y si siembras ese carácter, vas a cosechar un destino. Me llamó la atención un párrafo del día jueves. El cielo necesita creyentes que estén, número uno, tan constreñidos por el amor de Cristo. Dos, redimidos por su gracia. Tres, comprometidos con sus propósitos. Cuatro, empoderados por su espíritu. Y cinco, y que sean tan obedientes a los mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte por esta causa. Ese tipo de creyentes quiere el Señor. Compromiso total. Porque la batalla se está poniendo cada vez peor. Ahora, hay quienes creen. Sabemos que nuestras acciones no vienen de gratis. Venimos de un entorno. Venimos de un hogar, venimos de un barrio, de una colonia. Quizá había violencia, quizá había droga, quizá en la casa veíamos vicios. Algunos pensamos que, bueno, si ya tengo esta herencia o vengo de este entorno, pues así voy a ser. Yo les pregunto una cosa, aunque sabemos que, pues, si somos influenciados terriblemente por la herencia y por nuestro entorno. ¿Quiere decir que entonces nuestra salvación también depende de eso o se puede romper este esquema? Bueno, mi mamá siempre nos ha dicho que podemos hacer lo que queramos hacer siempre y cuando tengamos la ayuda de Dios. Siempre y cuando vayamos a Él en oración y se lo pidamos. Entonces, pastor y compañeros, yo creo que sí se puede. Si nosotros estamos a disposición, tenemos las ganas de salir del pecado o de cierta situación que puede venir desde un ambiente o de un entorno o incluso de una familia, si hay esa disposición y si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, si somos fervientes a Él, si tenemos un estudio de la palabra constante y una comunicación diaria con Él, claro que sí se puede salir de ahí. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que es individual esta batalla, como usted mencionó, y es individual y no hay neutralidad. Entonces, al final de cuentas, cada uno es responsable de sus acciones. Por lo cual, creo que por más que el entorno, y como usted dijo, nos puede influenciar terriblemente, si nosotros tenemos el deseo y buscamos a Dios, claro que podemos cambiar nuestra historia, nuestra herencia, o el círculo vicioso en el que podríamos estar para la eternidad. Gracias. Yurahim. Algo que podemos entender es que Jesús también estaba expuesto al entorno, ¿no? Y aún así nos dio un testimonio y un ejemplo magnífico de cómo nos podemos mantener firmes y fieles. Pablo dice en Romanos 719, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es un conflicto constante, porque yo quiero hacer algo, pero sé que no es lo correcto. Entonces, tenemos que aprender a depender de Dios para tener la victoria. De hecho, me llama la atención cuando el apóstol Pablo menciona eso. Hace un clamor desesperado, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? En tiempos, el apóstol Pablo, los romanos tenían una forma de ejecución. A un reo, un condenado a muerte, lo azotaban hasta que le sangraba la espalda partida. Ustedes estudian medicina, así que imagínense esto. Y le amarraban un cadáver en la espalda. Y lo dejaban en el calabozo, así, con el cadáver. Así que los gusanos empezaban a comer el cadáver. Y al rato no sabían los gusanos si era el cadáver o era el vivo. Y si lo iban comiendo, entonces, una desesperación. El pecado es terrible. Y el Señor nos puede dar la victoria. Nos ofrece la victoria. ¿Con qué frases se quedan del estudio de esta semana? Bueno, yo me quedo con la frase de que debemos aceptar a Jesús. Esa es nuestra forma de ser vencedores. Aceptarlo en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Así como en la historia de saqueo, cuando él lo acepta a comer a su casa y su vida cambia completamente. Después de una vida de pecado, de hacer las cosas mal, él cambia y pues acepta a Jesús. Gracias, Enrique. Yo me quedo con que por la sangre del cordero tenemos la victoria. Y que de nosotros tomarla o dejarla. Gracias, Ibrahim. Yo me quedo con amor y libertad. Por amor nos dio la libertad y la respetó, aun sabiendo que podíamos pecar. Pero por amor también dio a su Hijo en sacrificio para que seamos libres. Gracias, muchachos. Sus frases son fantásticas. Quizá el ejemplo que voy a dar no es el mejor, pero para quienes gustan de las mascotas. Tú puedes tener un perrito de peluche. O puedes tener un perrito robot. O uno de adeveras. Por más que esté esponjocito el perrito de peluche o por más que el robot pueda hacer muchas cosas, solamente uno de ellos va a poder responder a tu amor, que es el perrito de adeveras. Jesús no quiere robots. Jesús quiere hijos con quienes sentarse a platicar, a conversar, a convivir. Eso es lo que quiere contigo y quiere conmigo. Por eso me da libertad y me da inteligencia para poder responderle con amor. Así que Jesús gana, Satanás pierde y yo alabo el nombre de Dios por eso. La victoria está disponible por la sangre del cordero. No se olviden, están invitados para seguirnos la próxima semana con la lección número 2, Un Momento del Destino. La gracia de Dios sea con ustedes. La gracia de Dios sea con ustedes.